Salir de tu casa, luna de la madrugada, con capucha y la mochila de botes está atascada Soldados de las calles, así es como le llaman, a toda esa pandilla que en las noches siempre raya Un wild style, un end to end, en la calle es lo que hay, en la calle se encuentra el nivel Que agite el aerosol, todo aquel que ha estado con nosotros al graffiti, siempre le ha sido fiel Uno dos, uno dos, y a bombardear, manchando de colores toda la fucking ciudad Listo para trazar, rellenar, delinear, y después de eso en line me voy a aventar Tan peligroso como un espectacular, o en el metro ir a pintar Pero también puede ser un underground, mis habilidades poder demostrar No acaba, no hay nada, no hay falla, ni siquiera los pinches cuinos me paran No puedo ni se me va a olvidar, esa adrenalina que el graffiti me da Que el graffiti me da Bote sonando, guerrilleros al mando, somos portadores del estilo de los barrios Nuestras granadas son las latas en las manos, grafiteros, bandas con trazos de alto comando Con los mensajes que en los muros voy dejando, esa es la historia de mi crew, es mi legado Así es que escucha y levanta alto las manos, si alguna vez con un bote tú has trazado La esencia pura de un soldado del hip hop, esto te lo rima un veterano con pasión Porque en la calle me he enseñado muchas cosas, puras cosas firmes ando entre otras peligrosas Pero no me abro a tirar del cantón, si pisas mis siglas me encimas con un rayón Pero no hay falla, yo respeto y me respetan, eso es lo que importa en esta vida de banqueta Así es que escucha y en problemas no te metas, respeta a los otros y tus sueños no detengas Si vas de bandas tus sentidos en acción, porque los cochinos no dan tregua en el torsón Ponte bien trucha en las calles y en la oscuridad, porque de noches la rondina es la maldad Puro graffiti y rimas de corazón, trazos, ritmos, líneas y guerrillas mi chingón Sube el volumen esta rola de hip hop, si eres grafitero y orgulloso de eso estás cabrón Yeah, hip hop que rila y rima, MC Loco, yeah, sí G-R-A-F-F-I-T-I 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 ¿Cómo se llama? Se llama graffiti G-R-A-F-F-I-T-I 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 ¿Cómo se llama? Se llama graffiti Yeah, se llama graffiti Esto es así, con el aerosol, ya lo sabes Con lo que sea desmadrar, con lo que sea pintar Con lo que sea, voy a bombardear, voy a tajear Y lo demás es MC Gaves Desde Huehuetoca hasta Zolpango, Valle de las Calaveras Esto es rap, rapada de veras Esta es la historia de un cabrón, que era el más chingón y rifado Para pintar legal o ilegal Esta es su historia de mi carnal, que pintaba y pintaba todos los días De repente su cabeza tenía precio, y un día, la desgracia lo alcanzó Este era un carnal, de esos comunicorrientes Trabajaba en las mañanas para comprar sus pendientes La sea de albañil, de plicero, de taquero Para el viernesito recibir su buen dinero No tenía novia, vivía con su mamá Le daba su billete pa' poderla alimentar El resto del baro era pa' comprarse botes Así dos stickers y un chingo de marcadores Compraba sus botes en la ilegal squad Le gustaba el chicle bomber pa' sus bombas rellenar Tenía un espesar de si algo le faltaba Iba a tetecar por sus revas y más latas Iba con el lejera en base de unos stickers Con cuatro elementos por sus maitan y unos píxeles Ya con su armamento dentro de su mochila Esperaba a la luna pa' salir con su pandilla Mientras él pintaba la puerta de un sabrán Los otros le echaban aguas por si alguien podía pasar Ese era parte de su vida, su rutina En los peceros con piedras hacia su firma En las estaciones del metro eran platillas por todos lados Su nombre está plasmado No le interesaba la fama que había ganado Los grafiteros respetaban a este vato Cada día mascotas le veían realizando Le gustaban los aéreos, los muros, los subterráneos Fuertas ventanas, puestos, casas y hasta carros De vez en cuando se chingaba un legal Uno del pastel, un carácter y guay style Pero de repente una noche de viernes Nadie pudo acompañarlo a chingarse unos trenes Como no fue nadie con él pa' bandalear Se fue solo con sus botes a la ciudad desmadrar Hizo unas bombas en las puertas de una tienda También unos tax en toda la periferia Se chingó un aéreo en el centro comercial Esa noche era perfecta, su vida era pintar De repente las luces de una patrulla Se escienden en la noche para su mala fortuna Tira sus pinturas y se echa a correr Mientras uno de los puercos se baja para el tracer Él dirá, se paró, rápido se sopocó Como no alfandaba aire porque estaba bien pa' el sol El otro por radio al grafitero le decía Parece mejor o le damos su madreno Le dieron alcance y los dos se lo chingaron Como no les dio mordida la patrulla lo treparon Mientras en mi canal le gritaban a los marranos Por su policía yo no soy un ratero No soy un ratero, yo soy grafitero Pinche policía yo no soy un huevón Mi único delito enamorarme del hip hop Pinche policía yo no soy un ratero No soy un ratero, yo soy grafitero Pinche policía yo no soy un huevón Mi único delito enamorarme del hip hop Y en el MP lo pasaron con los Judas Le enseñaron fotos de unas bombas en una patrulla Le clavaron nota aunque él no la traía Le tacharon de ratero, de narco hasta de homicida Tres años le echaron en el reclusor oriente Este grafitero lo que te cuenta nunca te miente Dentro en el campo formó una pandilla Y marcaban sus vietas en las celdas y en las sillas Faltan cuatro meses para que vuelva a salir Todos piensan que el graffiti no lo vuelve a seducir Lo único que nadie piensa es que cuatro meses Faltan para que vuelva con sus botes, con su banda Vuelva a pintar los camiones, desmadrar Y hacer graffiti legal o ilegal Vuelva a pintar los camiones, desmadrar Y hacer graffiti legal o ilegal Pinche policía yo no soy un ratero No soy un ratero, yo soy grafitero Pinche policía yo no soy un huevón Mi único delito es enamorarme del hip hop Pinche policía yo no soy un ratero No soy un ratero, yo soy grafitero Pinche policía yo no soy un huevón Mi único delito es enamorarme del hip hop Para todos mis carnalitos que pintan en las calles Ya sea legal o ilegal no importa carnal Simplemente te digo Échale ojo a esos pinches puercos Porque un día te van a chingar Y te va a pasar lo que mi carnalito el torcido Así es que todos juntos Vive el graffiti Pinche policía yo no soy un ratero Pinche policía yo no soy un ratero Pinche policía yo no soy un ratero Sí, sí, sí Hablar de graf es hablar de voces Hablar de tax, bombas o piezas Es hablar de algo que no conoces Hablar de pop, de rap, de zin Te sonará extraño Hablar de los escritores Contigo será en vano Y eso es debido a tu desinterés, a lo que hacemos Tú hablas de nosotros como si nos conocieras Pero nosotros más a ti te conocemos Porque hemos recibido de ti una y mil quejas Gracias a ti hemos estado tras las rejas Lo que hacemos no es generalmente tan pequeñas como lentejas ¿Por qué mejor no me dejas si te preocupas por tu fachada? Que ya la traigo entre mis ocejas Hablar de Grav es hablar de pensamientos De rebeldía, de inquietud y de sentimientos Hablar de Grav suele ser una utopía Sí, una utopía Hablar de Grav es hablar de pensamientos Hablar de Grav es hablar de sentimientos Hablar de Grav es hablar de rebeldía Hablar de Grav suele ser una utopía Hablar de Grav es hablar de voces Hablar de Grav es hablar de pensamientos Hablar de Grav suele ser una utopía Una utopía Quisiera pintar la luna, quisiera pintar las montañas y el sol No quiero hacerlo con brocha, quisiera hacerlo con un aerosol Quisiera pintar tu casa y las avenidas a plena luz Quisiera pintar los vidrios uno por uno del autobús Quisiera poner mi DAC en la cara del presidente Quisiera que todas las bombas y las piezas hablaran Quisiera que los políticos estas voces se escucharan Quisiera que en todos los diarios hubiera una página de Grab Quitaran la nota roja y pusieran una que diga Cap Quisiera que las noticias no pasaran escenas de sangre Quisiera que todo el mundo pintara y que nadie muriera de hambre Quisiera ver en la calle buenos trazos y no rayones Quisiera que no hubiese guerras ni problemas de religiones Quisiera que el aerosol fuese de 800 mililitros Que fuera multicolor y contara con varias acciones Quisiera que los olores de la pintura fueran curativos Quisiera que los solventes para la salud no fueran nocivos Quisiera que en el Hip Hop no hubiese desigualdad Quisiera que los MCs conocieran lo que es humildad Quisiera que no se vieran los matrimonios separados Que siempre vivieran juntos como dibujos entrelazados Quisiera que los strikes estuvieran a 5 pesos Quisiera haber liberados a los inocentes que ya están presos Quisiera que no existiera el maltrato hacia las mujeres Quisiera que sus maridos se desahogaran en las paredes Quisiera que no se perdiera la esencia de lo ilegal Quisiera que dieran espacios para los que les gusta hacerlo legal Quisiera que no existiera el abuso hacia los infantes Quisiera que nunca probaran negativos estimulantes Quisiera que no permitieran el aborto y la clonación Quisiera que se extendiera el Graf como plaga por la nación Eso quisiera, eso quisiera Pero suele ser una utopía Una utopía Una utopía Una utopía Hablar de Graf es hablar de pensamientos Hablar de Graf es hablar de sentimientos Hablar de Graf es hablar de rebeldía Hablar de Graf suele ser una utopía Hablar de Graf es hablar de voces Hablar de Graf es hablar de pensamientos Hablar de Graf es hablar de sentimientos Hablar de Graf suele ser una utopía Es cultura pura, la cruda pintura perdura y murmura A través de la vida de los muros El graffiti, la propiedad ajena no hace daño Porque expresa y manifiesta el movimiento y motivo del arte urbano El miedo, que caracterizan a las calles Los pago en el escenario con todos los sellos y detalles Lo condenen Sin antes saber que no es el abuso o valor de los deparos No critiquen Sin antes mirar todo el esfuerzo que les ha costado No sentencien Sin antes conocer que estos mutan para no ser arrestados Mutanos, extorsionados Todos formamos y formamos claro Presente La ilegalidad en la mente Por no contar con el espacio suficiente A la autoridad siempre como contendiente Una batalla más de uno de los elementos crecientes Asiéndeme en lo más profundo del ejemplo la mente Voy pasando por la calle Veo una barda blanca, espécie, gris e inmenso Y me pongo a pensar que le falta algo intenso Mi mente ahora fluye, el cerebro se expande Queda en la barda una imagen que parece sangre Pues de eso está hecha Mejorando 100% esa barda ya maltrecha Pero bueno, no lo entienden